No No tengas miedo De la oscuridad El hilo del amor Nos guiará Yo seré tu viento Tú serás mi mar Beso a beso romperé El velo de tu corazón Nuestro amor será Secreto entre tú y yo Yo quiero estar Unido a ti por una eternidad Me quemaré Siempre junto a ti Muy junto a ti Sueño de amor Sin un final Mi amor Yo sé Que para ti Es la primera vez Yo curaré La herida del amor Con mi calor Con una flor Y mi amistad Siento el latido De tu cuerpo Y yo te quiero acariciar Sentir que tú eres mía Nuestro amor será Nuestro amor será Secreto entre tú y yo No quiero estar Unido a ti Por una eternidad Me quemaré Siempre junto a ti Muy junto a ti Muy junto a ti Sueño de amor Sin un final Mi amor Yo sé Que para ti Es la primera vez Yo curaré Yo curaré La herida del amor Con mi calor Con una flor Y mi amistad Gracias por ver el video